Hoy os voy a hablar de algunos de los seguidores o más ultra fans de Jane Austen. Sabéis que en otro vídeo os he hablado de quién era fan Jane Austen y os voy a empezar a hablar pero voy a ir de uno en uno de quiénes eran fans de Jane Austen y quiero empezar por el que me parece el más tierno, el más mono y además creo que es justo empezar por él porque quien acuñó el término Janeites o Janeitas que suena un poco raro en castellano, aquí hemos adoptado más el de Austenitas pues fue el mismísimo Rudyard Kipling que sabéis que fue el creador del libro El libro de la selva y él era un fan de Jane Austen pero además muy sentimental, muy de corazón, no solamente hacía de ella un análisis racional sino que creo que la conexión que él tenía con Jane Austen era como nos pasa a muchos de nosotros que era muy de sentimiento, muy de experiencia, muy de sentir que aquello que cuenta Jane Austen es muy verdad en nuestras vidas. Entonces, bueno, él era súper fan de él y sobre todo quiero leeros aquí un poema que escribió que también de nuevo lo tengo en el blog de Hablando de Jane Austen, lo podéis en la página principal, lo tenéis. Hice yo una traducción un poco a mi manera de ese poema pero os lo quiero leer porque me parece de lo más tierno y luego quiero que me digáis a ver qué es lo que os ha parecido a vosotras. El poema se llama El matrimonio de Jane y en ese poema hace referencia pues a William Shakespeare cuando habla que Miguel le está esperando en el cielo, ahora cuando os lo lea ya lo veréis, en realidad se refiere a Miguel de Cervantes, él lo llama Michael of Spain, es Miguel de España pero es Miguel de Cervantes. Se refiere a Henry y a Tobías que son, parece ser Henry Fielding que es el autor de Tom Jones que sabéis que a Jane pues le gustaba mucho esa novela y también se refería a Tobías Smollett que era el autor de Humphrey Klinker. Hace referencia sobre todo a ciertos pasajes de la novela Persuasión pero bueno, os ponía un poco en contexto para que cuando en el poema veáis que se les menciona pues sepáis a quién se está refiriendo Ruth Jack Kipling cuando hace esto. Entonces bueno, este poema lo escribió por supuesto muchos años después de que Jane falleciera y el poema dice así, os lo voy a leer, bueno os voy a leer mi traducción del poema que la verdad es que creo que es súper tierno. A mí la verdad cuando lo estaba haciendo me emocionó, os diría que casi hasta las lágrimas. Pero bueno, voy para allá. Jane marchó al paraíso, pues eso era lo justo. Primero se encontró con el bueno de Sir Walter, Sir Walter Scott, que la ayudó a subir la escalera. Henry Tobías y Miguel de España esperaban de pie en lo alto junto a Shakespeare para darle la bienvenida a Jane. Entonces los tres arcángeles le ofrecieron cualquier regalo del cielo que ella pudiera desear. Sobre ella los ojos de Israel, encima de ella las alas de Rafael, la espada de Miguel, en su corazón y Jane pidió amor. En ese instante el comprensivo serafín puso los dedos en sus labios y salió a buscar su regalo. Dispuesto a recorrer, el zodíaco tomó el carro de la osa mayor y fue preguntando por todas las nebulosas, ¿quién amó a Jane? En un espacio privado donde a nadie se le había ocurrido mirar, estaba sentado un caballero de Hampshire leyendo un libro, se llamaba Persuasión, y relataba la simple historia de amor entre él y Jane. Al oír la pregunta del serafín que cruzaba el cielo, cerró el libro y respondió, fui yo quien la amé y todavía la ama. Sin prisa pero sin pausa, tal y como lo habría hecho el capitán Wentworth, entró en el paraíso el hombre al que Jane amó. Bueno, a lo mejor leerlo, yo no soy muy buena lectora, pero me parece súper cuqui. Yo creo que aquí a Rudyard Kipling lo que le ocurre es un poco lo que nos ha ocurrido a muchas cuando hemos leído el libro de Persuasión. Siempre te preguntas, ¿es una parte de Jane de echar en falta aquel primer amor que se le escapó por presiones familiares, familiares de él sobre todo? ¿Qué habría ocurrido si se hubieran vuelto a encontrar? ¿Podrían haberse vuelto a enamorar? ¿Quién fue el que la amó? Desde luego aquí Rudyard Kipling mezcla fantasía y realidad, pues lo mismo que ocurre en Persuasión. Nunca sabremos si en el entramado de Jane estaba de alguna manera haciendo una reflexión sobre su propia vida afectiva, que a todos nos da esa sensación. Pero es muy bonito que finalmente el gran regalo que le dé el cielo a Jane, pues fue quizá no lo que le ocurrió en vida, pero sí lo que hubiera anhelado y que plasmó en su libro Persuasión. Yo creo que muchos cuando leemos Persuasión lo leemos así. Puede no ser cierto, no estoy diciendo que sea verdad, sino la experiencia que tenemos cuando leemos Persuasión y desde luego alguien como Rudyard Kipling, pues de alguna manera lo vivió como lo vivimos mucha gente. Entonces bueno, me parece súper tierno, era un rendido admirador de Jane y bueno, espero que os guste. Si lo queréis leer con detalle lo tengo en inglés y en castellano en el blog y nada, que lo leáis y que veáis que si sentís esta serie de cosas cuando leéis a Jane Austen, que Jane Austen conectó con lo más íntimo de todos nosotros y se puede ver aquí en gente como Rudyard Kipling, pero sobre todo lo que llama la atención es la sensibilidad, la ternura. Ya os digo, yo cuando lo traduje estaba casi en lágrimas, así que la podéis leer despacito y disfrutad.